Música Nos encontramos en Ciudad Universitaria y en este segmento le consultaremos a la población estudiantil como celebran el día del amor y la amistad No hay dinero, no tengo dinero, ni nada que dar Oye la canción, para mi esa es la canción de hoy Entre amigos Se dan regalitos ustedes No hombre que vale, no hay piso para eso Con amigos así Y usted que es tan guapa, no le han dado un regalo No ¿No tiene novio? No tengo nada ahí No hombre, y ustedes que pongan jevíos ahí No hombre que ya está comprometida la muchacha Esa es la protección Cuídense Cuídense Esa es la protección Me enamorada ¿Eso le dio a su novio? Sí ¿Quién es su novio? No está aquí, ya se fue Ya se fue, solo le vino a entregar el paquete En clase Ah, puchiga ¿Y usted qué le va a regalar? Nada Nada Le ha regalado el porno Ah, mentira Pues Hoy voy a ir a comer así ¿Y después de comer qué? Pues a comer también, porque no hay tiempo A todos los que están viendo Y que tengan un feliz A la protección por favor Ah, mira, el combo El combo, andan aquí ¿No tiene novio usted? No Gracias por sacarme el tema No hombre No, no tengo Mi mejor amiga que quede súper tranquila Y me está apoyando Ahí se apoyan ustedes mutuamente entonces ¿Cómo? ¿Cómo? No Estoy acá estudia ¿Dando los amor? Puchiga, pero bueno también enpedernarse en la noche de San Valentín no No, pues sí, pero... Se da la oportunidad ¿Cómo celebran el Día del Amor? Mal Se fue mi globo por ella No hombre, le votó el globo Y ella me lo dio Ah, pero se dan regalos entre amigas entonces ¿Cuchumbo o solo así? ¿Qué le dieron regalos? Sí Besitos Abrazos ¿Y usted? Tranquilo, con hambre Con hambre ¿Ya invitó a comer a la chavala? Yo tengo chavala No hay billete ni tiempo para eso No hombre, ¿y usted? No, tranquilo Estamos comiendo Es el mejor amor que me puede andar Ah, mira ¿Y vos? En la noche ¿Qué más amor que una baleada? ¿En la noche? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan nocturno? Ah, no se lo puede revelar Es secreto ¿Por qué no tiene novia? Si tengo ahí piso ¿Cuánto es mi novia? Ah, es caro Tener un novio o una novia Porque hasta ahora con el feminismo Las mujeres invitan a los hombres también, pa Sí, claro Hay que ser igual O sea, él invita un día Y invita el otro día ¿Qué le voy a dar? ¿Usted tiene novia? No tengo novia ¿Por qué? ¿Por qué está soltero? Porque soy pobre Y no tengo piso para regalar Solo para mis mejores amigos Ah, mira Y el rebeto Y el de Dios todavía ¿Qué más? Vaya Declárenle la mona aquí en cámara Vaya Declárenle el amor Para menos un A Ay, hoy unimos una pareja aquí Por el momento no tengo novia Pero sí estoy en plan De estar conquistando a una persona Ah, no tengo novia No Novia Ah, mira Besito, besito, besito Uy, qué rico ¿Y en la noche qué pedo? No ¿Novia? Sí ¿Le regalaste hoy algo? Sí, le regalé una cena Perdón, un almuerzo En Pizza Hut Ah, mira ¿Y la tía que te regaló vos? Su amor incondicional Todavía no me ha dado el regalo Tal vez en la noche Más tarde, no sé ¿Cómo estás celebrando el Día del Amor? Bien Ya hay un regalito, besito Sí, ya Claro Los globos Sí, chocolate Solo salen de la cola Todo Sexo, reggaetón, droga Y hoy en la noche salen en grupo o en pareja En calabaza, calabaza Cada quien para su casa Yo no celebro esas cosas, no existen Es algo tan cliché Estar dando rosas y globitos Solo un mismo día todos Todo el mundo ando emocionado por las tonteras Un día normal No, hombre ¿No le han dado regalito? No, o sea Relativamente normal Para mí solo un día Más ¿Usted no lo celebra entonces? ¿Tiene novia? Esto se celebra todo el día ¿Amigos así? ¿Ustedes son tus amigos? No le... Gracias a ti No, pero no le regalan una florcita No, ya te regalé ¿Le regalaron? Sí ¿Cómo se siente usted cuando le regalan algo? Ridículo Ridículo ¿Por qué? Porque Es la fuerza de celebración del día Es que no espero nada de tarde A pesar de la dura situación que vive la juventud en el país Los estudiantes aprovecharon este día para dar amor y cariño Y hacernos recordar que la alegría es un valioso instrumento para sobrevivir Rub flowers No, pero no ¡Gracias! Gracias.